Música Bueno, el local comercial de la Casa Deportes, que es de mi hermano, Carlos Bisordi, no sabemos si fue el sábado a la noche, o el domingo durante el día, o el domingo a la noche, rompieron las rejas que están atrás en el local, para lo cual tuvieron que cortar un bollero, lo hicieron muy bien, teníamos dos sensores de seguridad, sensores a través de guardián electrónico, los cuales ninguno funcionó, uno inclusive en el acceso a las rejas, y otro en el acceso a la oficina donde entraron, rompieron el vidrio, entraron a la oficina y rompieron la caja fuerte y robaron aproximadamente 500 mil pesos, entre cheques y efectivos. Lo hicieron muy bien, porque fue todo con una moledora, pero bueno, no es solo el único caso de inseguridad que estamos teniendo en la cuadra, que es lo que nos preocupa. En otro caso, ¿ustedes desconfían que sea alguien que sepa o que conozca el movimiento del comercio, teniendo en cuenta por dónde ingresó y de dónde fue, directamente al botín? Y sí, tiene que estar sabiendo el movimiento, porque sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte, sabía dónde estaba la llave de la caja fuerte, que además de tener una combinación, tiene una llave, se estaba informado absolutamente de todo, no sabemos quién, pero sí, sospechamos. ¿Informaron eso de la policía? Sí, se informó, se hizo la denuncia, todo eso sí. Ahora, me comentaba que esta inseguridad no es de ahora, esto viene sucediendo ya en varios comercios de esta cuadra. Exactamente, a varios comercios, y hace un buen tiempo que con la gente de seguridad de la provincia venimos hablando de que en zona céntrica hay robos constantemente que no los pueden sujetar, es lo que preocupa. En esta misma cuadra tenemos este robo y dos más en el transcurso de cuatro meses. Todos estamos protegidos por guardián electrónico. En ningún momento funcionó, por lo menos las alarmas. La alarma, cuando entraron en el negocio de la casa de portes en Visordi, no funcionaron, es lo que yo no puedo entender eso, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue como ocurrió. Así que Oteo, el subsecretario de seguridad, nos ha dado su palabra que iba a tomar posesión de este caso, se iba a ocupar, y nos iba a poner una seguridad las 24 horas del día, hasta que podamos tener un poco más de tranquilidad. ¡Gracias!